¡Panada, panada! ¿Te puedes luchar un poquito más a ver? ¡Panada, panada! ¡Panada, panada! ¡Los músicos de Boca! ¡Bueno! ¿Cómo estamos? ¿Qué día más bueno ha salido? ¡Pues venimos salgando desde el Pirineo! ¡Nos ha tocado un tiempo bueno, bueno! ¡Qué bien venir a Zaragoza! ¡Qué bonito todo! ¡Qué frío, qué humedad! ¡Bueno, a lo que vamos! ¡Estamos reventados! ¡Reventados! Que es que hay un ratico desde el Pirineo hasta aquí, parece que no, ¿verdad? Lo ves en el mapa y parece pequeño, pero échate a andar, ¿sabes? ¡Madre del amor, hermoso! ¡Bueno! ¡A lo que vamos! ¿Qué traemos desde allí? ¿Qué traemos? ¡La tronca de Navidad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplaudir, aplaudir! ¡Te ha costado un rato caerla! ¡Me pesa una barbaridad la tronca de Navidad! ¿Y qué hace la tronca de Navidad? ¡Qué haces! ¡Voy da el caramelo! ¡Así! Así que si alguien quiere caramelos, es un buen sitio para quedarse hoy. ¡Sí! Vale, que no queréis caramelos, podéis iros. ¡No pasa nada! ¿De acuerdo? Bueno, venimos con nuestro jefe Sotón. ¡Sotón, cabezón! ¡Sotón, cabezón! ¡Vale! ¡Sotón, cabezón! Cuanto más tiempo pasa, más le crece la cabeza. Cuanto más mayor es, vale, hasta que tiene un porrón de años. ¿Vale? Y la tortuga sabia, Pardina, que está por ahí. Hola, Pardina, ¿cómo estás? ¿Eh? Bueno, de becanso. Vamos a ver, de aquí, para pedir caramelos. ¿Quién se sabe el conjuro? ¿Tú que lo sabes? Madre del amor hermoso. ¿Quién se lo sabe? No, a ver si voy a tener que cantarlo yo. No, ve, que llevo todo el día andando. Estoy reventado. Venga, va. Os voy a enseñar el conjuro. Pero como ya estoy bajo mínimo ya, me tenéis que ayudar todos. Si no, los caramelos le eches. ¿Cómo yo? ¿Estamos? Vale. Os lo voy a enseñar. Adelante. ¡Ay! ¡Oh! ¡Venga, no puedo, no puedo ir! ¡Repetid conmigo, hermano! ¡Repetid conmigo, hermano! ¡No, eso no, idiota! ¡Eso no, idiota! ¡No, o sea, cállate! ¡Cállate! ¡Buen tizón, buen varón! ¡Buen tizón, buen varón! Vale, esto tres veces, ¿vale? ¡Buen tizón, buen varón! 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 Vale, esta parte viene tan fácil, también quiero deciros, ¿eh? Dios bendiga al dueño y a la dueña de esta casa. ¡Buen tizón, buen varón! Este es un poco peor. ¡Buen tizón, buen varón! ¡Buen tizón, buen varón! Buen varón, buena casa, buena brasa, Dios proteja, bendiga al dueño y a la dueña de esta casa, bendiga a los niños y a las niñas de esta plaza, bendiga a los niños y a las niñas de esta plaza. Buen varón, buena casa, bendiga a los niños y a las niñas de esta plaza, bendiga al dueño y a las niñas de esta plaza, bendiga al dueño y a las niñas de esta plaza. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es más! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vaya conmigo! ¡Venga, venga, te cuento mi chato! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡A la sesión! ¡Corre! ¡Venga, venga! Muy bien. A ver, ven aquí conmigo. Un aplauso para Maite. ¡Maite se sabe el hechizo! ¡Maite se sabe el hechizo! ¡Dios lo va a enseñar! ¡Lo tenéis que aprender! ¡Bien, Maite! ¡Venga, Maite! ¡Vamos! ¡Buen tizón, buen barón! ¡Buen tizón, buen barón! ¡Buen tizón, buen barón! ¡Buena casa, buena brasa! ¡Buena casa, buena brasa! ¡A la dueña de esta casa! ¡Dios bendiga al dueño y a la dueña de esta casa! ¡Y proteja a los niños y a las niñas de esta brasa! ¡A todos, eh! ¡Buen tizón, buen barón! ¡Buena casa, buena brasa! ¡Buen tizón, buen barón! ¡Buena casa, buena brasa! ¡Dios bendiga al dueño y a la dueña de esta casa! ¡Bronquemos a los niños y a las niñas de esta casa! ¡Todos juntos! ¡Venga, músicos, ya se nos ha venido! Buen títulos, buen parón, buena casa, buena casa, buen títulos, buen parón, buena casa, buena casa, buenas, 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 buenas ¡Un fuerte abrazo! ¿Nos pondremos al lado o qué? ¿El deseo va a cumplir el deseo? A mí me dice el otro deseo, al oído muy bajito. El deseo va a cumplir el deseo, al oído muy bajito. El deseo va a cumplir el deseo, al oído muy bajito. El deseo va a cumplir el deseo. El deseo va a cumplir el deseo. El deseo va a cumplir el deseo, al oído muy bajito. El deseo va a cumplir el deseo. El deseo va a cumplir el deseo. El deseo va a cumplir el deseo.